Ella tiene que descansar. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Resilnamos un poco. Ya estamos prácticamente. Es que entre que tu yegua corre como un possesor. Tu mula corre como una condena. Mi caballo que no tiene prácticamente límite. Yo te pillo con la mula. Vale. No te preocupes, vamos a ir a trote, no a galope. No, no, si de velocidad llegas, pero de resistencia si que no. ¿Te quedaba mucho a ti? Muchísimo. Ah, pues yo estaba al límite. Yo para que te hagas la idea, hazte la idea con Blackwater, ¿vale? Yo puedo rodear toda manzanita y llegar a Blackwater. Y aún así todavía, si tengo suerte, todavía creo que puedo seguir un poco más. Si es que la yegua es... Es... Si, igual pillamos una de esas. Vale, vamos a correr un poco, que es este cruz que no me gusta una mierda. ¿Cómo va tu caballo? ¿Bien? Vamos. Vale, pues vamos, pues. Ahora tener cuidado que tenemos que pasar por una zona que no caemos los tres juntos. Vale. Me adelanto un poco para que sepáis por dónde ir. Seguidme. Sí. Sí. No. ¡Gracias! Ok, pues ya estamos pues. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver quién anda por aquí! ¡Vale! Dime cuánto es. Yo lo invito, señor Lee ¡Mierda! Venga, admítelo Que eres el más guapo que yo ¡Mierda! Y me cobras lo mío también Pues como nos parecemos Se le ocurrió al caballero de aquí Que él era más guapo que yo Y jugamos piedra por el tijero Para definir quién era más guapo Que va ganando todo eso José es la versión más joven Tú eres la versión Media Y Fedele es la versión más grande Tengo 20 años Puede ser que eres mayor que yo Y aún así parecen más joven ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto lo tienes tú? ¡Mierda! ¿Tú cuánto tienes? 19 Más de lo mismo Yo sabía que había uno que tenía 18 o 19 De vosotros ¿Cuál era su nombre? Ya me olvidé Los telillitos Puedo creerlo Y yo me quedé con el tonto Que de verdad ¿En serio? ¿En serio lo vas a decir? Pero yo ya te quedo mucho, hijo mío Toma Igual Yo no sé para la que adopta No lo sé, no lo sé Está por aquí Está por aquí en Blackwater Pero creo que ya ha salido Bueno, bueno, buenas con todo Ah, está con el tren, ¿no? Creo que sí Ah, vale, vale, vale Es que antes se ha presentado en el establo Y le he dicho Te tengo que comentar una cosa No sé Y no Y se fue Claro, pues nos hemos ido para el medía Y luego hemos venido en telén Nos ha traído las cabuches Me entiendo, entiendo Nada, muchas gracias Igual a la ida Le he dado algunas vías o algo Porque ahora está siempre trabajando Puede ser, puede ser el tren Es que le quería preguntar una cosita Si lo veis, decirle que estaré por aquí Blackwater No, no, no Ya te lo di, te lo di Fíjate, está servido Ah, con tu teléfono Ah, tranca ahí, déjalo Venga, voy a pensar Gracias Mira, aquí a la pregunta Este es mi don Chilo ¿Don Chilo? Dile que acá me compláis O que lo milen ahí en la bala, ¿no? Sí, sí, sí Fíjate Venid aquí Porque ellos compran muchas, muchas cosas Entonces mejor milad aquí Acá está Doña Juana es la que compra Acá, mira Unas cosas Vamos a ver en la comisaría Porque no me he dado cuenta que era él Que si no le cogía el caballo Me iba a comer Ya había dicho antes Vale idea Yo he dicho antes Es un préstamo Porque es que me estoy oliendo Que lo que te estaba comentando antes Tiene que ver con los chalequitos amarillos Tradúceme porque Son unos Unos maleantes Es que se dedican a Bueno A estar Todo el puto día Que si robo por aquí Que si robo por allá Sí Es un porculo Cualquier cosa Simplemente Ya el disparo ha pasado Puedo ponerme de servicio En cualquier momento Y hoy Vanás Hola ¿Qué tal? Sí, no, imagino Estuvo presente En lo que ha pasado en Valentine Ha dame el guapo Madis A la inteligente ¿Qué? Sí Me han puesto Catherine con Bueno, si te sirve Si te sirve A Tomás Le han llamado Tomás Una mejor Sí, no Porque falta una hecha ¿No? En fin Leonardo Sixto Esta es de los últimos Herman Bon Uy, el Bon Va a llorar cuando vea la B Jack Caballero Jack O'Donnell Belinda Barnes Sr. Lee Sr. Chen Diana Leclerc Leclerc Madre Gorka El Machete Oliver Scott José Morgan No os ríais Pero mi pareja y yo Estamos invitados No estamos apuntados A la lista ¿Qué? Pues escúchame Igual que yo Axel Bowen Yo estoy invitado Pero Que Catherine Dime Nada más leerlo También me ha dado un poco De cáncer a mí Tranquila Digamos que mi apodo Es Katrina Hostia, es verdad El Thomas Le falta la H Es Thomas Te lo estoy diciendo Que lo han llamado Tomás Buenas, Tomás Ahora mismo No está muy Pero ninguno Hola, Tomás Escúchame Sí, por lo que sé Tomás No, Tomás Sí, si no fuese Por la nueva A lo mejor Ni Tomás Ni Tomás A Rosalín Ya, ya lo he oído Ya lo he oído Tranquila Un día curioso Una pregunta ¿Se puede tener Dos oficios? Por así decirlo Me lo pregunto Justamente él antes No, no se puede O sea, si Por contrato Solamente se puede uno Y usted me va a hacer contrato Imagino, ¿no? Claro Yo por eso Os he preguntado Claro, yo por eso Os he preguntado Si por algún casual Os apeteciera ¿Vale? Trabajar en otra cosa Porque os guste más O simplemente por Un poco más de emociones fuertes O lo que fuera No os aconsejo No os aconsejo Demasiado Venirse para acá Las cosas como son Para el mundo De la bomba Al menos no actualmente ¿Sabes? Yo puedo reservar El hueco Pero es que hablando Claro Ya habéis visto Cuál es mi trabajo Actualmente Antiguamente Sí que salíamos Día sí Día también A todos los sitios ¿Sabes? Pero hasta que no se solucionen Unos temas con el gobierno Eh Pues Queda un poco prohibitivo Ya, ya Entonces ya Ya os digo Si aún así Os animáis Eh Mañana Estará Mi Mi prometida Por aquí Y os hará El favor Si Si no Pues No entenderé Sí, sí, no Sí, seguro Ella seguro Que lo quiere Yo he hablado Estoy esperando Que me responda Sisto también Pero sí Y si igualmente Aunque entrará a trabajar Con Sisto Para plantar Sí que Sí que me apunto también Claro O sea Ese es el tema Yo os contrataría Totalmente Para el tema De la plantación Con lo cual Las semillas Os saldrían Prácticamente gratis Por el Por el tema De 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 La contratación Y El resto De cosas Ya es hablarlo ¿Sabes? Claro Ella quiere para eso Para los caballos Y eso Claro Ese es el tema Yo si Si Sisto Me dice que no Que aún no Lo hablamos el otro día Por encima Eh También para los caballos Y para plantar Y eso Vale, vale, vale Se ha puesto ahí Tomas con la armónica Que Dios mío Tomas Sí que lo de la toma Y eso está bien Eso como he estado viendo Ahí lo de Entrenar los caballos Todo eso Parece un trabajo sencillo Y Y amén Para lo que ya es nacido Básicamente A ver Es un trabajo Tranquilo La verdad Quitando Cuando pasan Este tipo de cosas Claro Pero No es lo más común Bueno También lo que buscamos Es que claro Como nosotros Tenemos un horario Peculiar al resto De que el pueblo No deje de estar activo Eh Si 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 Hoy justamente Íbamos a abrir Toda la tarde Solo que Va Seguirme Y lo Y os lo explico Mejor Porque es que Encima frente a la comisaría No es la mejor De mis ideas No No La verdad que no Aunque bueno Toda la comisaría Está informada Y dejémoslo En que Tengo un poco De banda ancha Con lo que voy a comentar Pero No sé Que agentes Si lo saben Que agentes No lo saben Así que Bueno Y ya como se enteren De Según que cosas Pues a lo mejor Me voy a Sísica Pero bueno Cosas que tiene la vida Ah Sísica Eso como se llama Sísica Por la La cárcel Grande Que está Creo que En esa Por ahí Más o menos Para esa dirección De ahí Quiero recorrer Vale A ver Lo que ha pasado Lo siguiente Que se lo he estado Comentando A ella antes Hoy casi Asesinan A mi prometida Antes De dar a luz ¿Le debe dinero A alguien Algo? No Por placer Entonces No lo sabemos Ese es el problema Ni sabe Que era así O ni sabe nada Sabemos Su caballo Y los ropajes Que llevaba En el momento Nada más Aparte De por el caballo No te puede tirar Por nada más Exactamente Por eso Ahora mismo Estoy Recabando información Y teniendo Grupos Más legales Como pueden ser Los propios Serif Muy legales No son Ayer Pueron amenazar A Sisto Allí A la armería Así que Muy legales No son Pero esa historia ¿Qué pasa ahí? Pues eso Que Sisto Habló con el hombre Del bar Este que acabamos De estar Ahora mismo En la taberna Y bueno Estuvo Hablando con la mujer De él Y soltó algún comentario Así en general Y allá se ofendió Y se lo tomó Lo personal Y apareció El chico este De la taberna Junto al Serif Que te ha comprado Antes el caballo A amenazarlo Con otros Dos o tres Tíos ¿La chica Que hemos visto Antes? No, o sea Tanto no yo Es que es La Marshall No, o sea Yo sé Que apareció El chico De la taberna Que es La pareja De la Marshall Pues sí Fue eso La Marshall Esa se ofendió Y Fue a contárselo Al chico De la taberna Y el chico De la taberna Fue con los Sheriff A amenazar A Sisto Vamos Que le dijo Que la próxima vez Iba a llegar allí Sin hablar Y a Tilos Pero vamos Que ir a amenazar De pegar un Tilos No, la verdad Pues yo Ya te digo A ver Tema legal Me refiero Más en el sentido De que seguramente Por lo que sea Seguramente Lo tenga que dejar Al menos Respirando Al menos Y otro grupo Que es con el que Tengo que hablar Pero no he tenido La suerte De hablar Ahora mismo Vamos Que me estás diciendo Que el de los ferrocarriles Tira por lo ilegal No Él no Como tal Pero seguro Que conoce Más de uno Al final Conoce a todo el mundo Ya Literalmente Su trabajo Equivale a Transportar a todos Ya Y transportando Se escucha muchas cosas Ah Exacto Ahora mismo Estamos en el mismo carril Con lo cual Quiero Que Me informe De donde puedo ir Quien contratar Si Además Él conoce Porque antes Ya me ha dicho Que puede conseguir cualquier cosa Si Literalmente Cualquiera Y al final Rascabuche Si Siempre que necesitéis Cualquier cosa Información Es Vuestro hombre Igualmente Si quieres hablar con él Me ha dicho antes Que si no estaba allí En los ferrocarriles De Valentine Estaba aquí Con su amigo En este de aquí De los ferrocarriles Voy a mandarle un telegrama Venirse Bueno Básicamente Lo que ha pasado Es eso Le han intentado Matar Luego nos hemos ido A la nieve Ha nacido mi hija Parece Parecerá Frozen Ahí Entra tanta nieve Pues si A ver Teníamos Una vieja casa Allí en el norte Así que no hubo Mucho problema Pero Joder Aquí todo el mundo Con casa Y yo durmiendo Ahí Pagando un hotel De mierda He visto Una casa Pero vale 650 Ya solo nos faltan 500 Si A ver Conmigo no cuente A ver Con el tema De De Vergulería Y demás Os podéis sacar Una pasta Con los salones Yo Os aviso Ya Yo es que Igual Aparte del trabajo Tiro por otro lado Un poquito más Pues A ver Te puedo Ayudar también Con eso Si Tal Primero tengo que encontrar El tío que me da los papeles Que no sé dónde está Que Que papeles Bueno Que me Me hice hacer unas cuantas cosas Eso Antes de Ah Vale De esos papeles Que es mejor Uno a preguntar No Vale Vale A ver Empezó por allí Somos Pero no somos Tanto Ya Ya has visto Como Que tipo de personas Somos Eh Si Escóchame Si yo me he juntado Con todo el mundo Si Ya has visto Si aquí La peor calaña Es la que nos habla Ya Por eso Por eso Todo el mundo Cuando me pregunta Yo me llamo Calavera Porque el día de mañana Mi nombre es real Es jodido Eh Ya No sé Te entiendo No sé No sé No sé